¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Alicante Actualidad. ¡Qué calor que hace en Alicante, en toda la provincia, bueno, en toda España! Porque si miramos los mapas, están rojos, rojo oscuro y rojo súper oscuro. Los que nos mandan desde AEMET y las previsiones que nos da nuestro buen amigo Jorge Olcina, que es probablemente uno de los que más sabe de meteorología en toda España, es que esto no ha hecho más que empezar. Terminará esta ola de calor, pero llegará otra y otra y otra. Y vaya veranito que vamos a pasar, así que vayan haciéndose a la idea. Lo mejor que pueden hacer es estar cerca de una buena corriente de aire con la televisión puesta para ver la programación que 12TV tiene preparada para este verano. Películas, ciclos de cine, pero también programas de entrevistas y alguna que otra tertulia que vamos a hacer a la fresca. Estamos en tiempos de cambios. En fin, los cambios hay que interpretarlos como buenos, como ilusionantes, como momentos de revulsivo, especialmente para la provincia de Alicante, que ya a partir de ahora solo nos podría ir mejor, ¿verdad?, si atendemos al caso que nos van a hacer desde otras instituciones. En eso depositamos la confianza, en que a partir de ahora, desde la Generalitat Valenciana o incluso desde el Gobierno de España, que ya veremos qué pasa a partir del 23 de julio, nos puede ir un poquito mejor a la provincia de Alicante. Vamos a hablar de esto, de investiduras, de perspectivas de futuro, de políticas en este Alicante Actualidad. Bienvenidos, comenzamos. En este contexto sociopolítico, geopolítico, como dicen ahora los estudiosos, estamos muy pendientes de lo que está pasando justamente en la proximidad, cerca de nosotros, que es nuestra área de influencia. Vamos a analizar esta actualidad con los invitados que ya les paso a presentar. Diego Menor, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Diego? Un placer estar de nuevo aquí. ¿Expectativas ilusionantes para los empresarios con los cambios? Siempre un cambio de ciclo político es penazador para los empresarios, evidentemente medidas que nos puedes atañer que ellos la mitiguen un poquito. Luego, si no se cumplen, ya las frustraciones vendrán después, ¿no? Pero es verdad que uno deposita esperanzas en el cambio de que las cosas nos van a ir mejor. No, deposita la esperanza en que realmente las infraestructuras que necesitamos en Alicante vengan más rápidas que anteriormente. Las promesas ya han llegado y eso, de momento, está bien. Al otro lado de la mesa está Rafa Rodríguez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rafa? Muy bien, Andrés. De nuevo, pues bueno, muy a gusto de estar aquí con vosotros y aportar ese granito de arena que creo que todos los presentes vamos a llevar a cabo. Tú, Rafa, has vivido y has contado más de un cambio político en Alicante. Sí, ya lo creo. Más de uno tú lo has dicho. Genera ilusión, ¿no? Sí, desde el primero hasta la llegada de la finalización o el principio de Rajoy. Hasta entonces, sí. Bueno, yo diría que he cubierto todos los estudios. Yo he entrevistado, he tenido la suerte de entrevistar también a todos los presidentes que hemos tenido en este país. Pero bueno, son ya anécdotas que quedan ahí para tu recuerdo, para tu memoria y para escribirlo si alguna vez te decides hacer. A Pedro Sánchez no, ¿no? No, no, no. A Pedro Sánchez no porque la verdad es que los periodistas no estamos a su altura y no estamos dispuestos a aceptarle lo que él quiere. Algunos lo han entrevistado, Rafa, no seas así. A este lado está Cecilio Nieto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Cecilio? Hola, muy buena. Pues muy bien, muy bien. Feliz de estar aquí con vosotros. Tú también has visto algunos cambios de gobierno. Sí, yo soy el más viejo de todos y he visto todo también. Y yo tomo los cambios con cierto escepticismo, ¿verdad? Con una cierta esperanza manontropo, como dicen los músicos, ¿verdad? Porque luego, esto pasa con el matrimonio. Cuando te casas, ¡uy, qué maravilla! Que, hombre, si vuelves a ver a la persona al cabo de 20 años... Como te está escuchando tu mujer, Cecilio, verás. Espero que no. Hombre, tú siempre has mantenido, lo sé, la chispa del primer día. Yo sí, yo sí. Yo, de momento, no he tenido otra mujer, ni otra ocasión, ni otra nada. Ni otra alternativa, ni otros deseos, ni otra necesidad. Ni otra necesidad. Ya tengo de sobra con ella. Pero me cubren todas las expectativas. Pero, en general, cuando tú vuelves a entrevistar o a ver a esa persona 20 años después, ves que ha habido una disminución, ¿verdad? Yo creo que es lo normal. Todo, todo. Todo cambia. La propia sociedad también cambia. Y es verdad que se utiliza cíclicamente la palabra cambio. La utilizó Felipe González en el 82... O sea, psicológicamente es bueno. Ahora también la utiliza Facebook. Claro, no, no. A mí me parece fantástico. Me parece fantástico que diga, oiga, voy a ofrecer aquello que ustedes han hecho en falta en la legislatura anterior. Luego veremos si lo pueden hacer. Porque, claro, hay, como antes comentamos, fuera de foco, la dinámica propia de lo que es el gobernar. Que a veces te dejan las circunstancias o las estructuras, o a veces no te dejan. Vamos a estar ahí muy pendientes. Yo recuerdo Rajoy, la primera, cuando nada más ganar, dice, yo os había prometido bajar los impuestos, pero lo he tenido que subir porque no tenía más remedio. Bueno, bueno, si lo explica. Esas son las palabras que dijo él. No, pero que te quiero decir una cosa en lo que tú quieres y otra cosa en lo que puedes. Hay promesas incumplidas que nos duelen mucho más. Y sobre todo aquellas que tienen que ver con las infraestructuras, y con el futuro de nuestra tierra. Para eso los periodistas somos notarios de la actualidad. ¿Qué tal? Rosalía Mayor, ¿cómo estás? Fenomenal. Encantada de estar con esta mesa tan estupenda esta noche. Presidenta de la Asociación de Periodistas de la Provincia de Alicante, que está tomando mucha fuerza. Es verdad que estáis haciendo, Rosalía, que los periodistas nos sintamos lo que nunca debimos de dejar de ser. Son notarios de la actualidad y fiscalizadores del papel político. Hacemos lo que podemos. La verdad es que sí que estamos intentando que el periodismo recupere el papel imprescindible que tiene dentro de una democracia. Tenemos la obligación, ¿no? Rosalía, a pesar de que nos pongan mala cara, tenemos la obligación de fiscalizar y de recordarles lo que prometieron y no han cumplido. Hombre, por supuesto, es que creo que ese es el servicio que hacemos los periodistas a la sociedad. El informar, el recordar lo que se ha prometido, ver si se ha cumplido o no, fiscalizar, informar con objetividad y veracidad. Es nuestra obligación. Y se agradece esa labor que está haciendo Rosalía porque efectivamente los ciudadanos necesitamos confiar en alguien que tenga un juicio, diríamos, honesto. No estamos pasando por nuestro mejor momento, Cecilio, porque es verdad que nos ponen en el centro de la diana, ¿eh? Lo sabéis todos. Que nos ponen en el centro de la diana. Algunos incluso están, se han oído barbaridades, como en algún programa electoral que quieren expulsar a los periodistas. Sí, a los periodistas. Bueno, lo que hay que oír. No quiero que nos desviemos porque sabéis que entran en el tema principal. Fíjate, solamente añadir una cosa. Y ese eslogan salió de nosotros también desde Alicante para toda España. Sin democracia no hay periodismo. Sin periodismo no hay democracia. Sin periodismo no hay. No hay democracia sin democracia. Pero vale también al revés. Vale también al revés. Sí, sí. Es verdad. Ya no has reportado de uno de los anuarios. Eso de cortarte siempre, no. Si no estás a favor mío, no eres demócrata. Como que no soy democracia. Pues vamos que tengo. Esa barbaridad tan absoluta que algunos nombreras han puesto en un programa electoral que van a expulsar a periodistas de la profesión. En fin. No sé cómo. Si tenemos hueco ya hablaremos de eso más adelante. Hablaremos de más cosas. También de los debates y de cómo tienen que ser. Y vamos a apretar un poco también en este asunto ahora que empiezan las legislaturas. Pero hay fumata blanca. Ya tenemos presidente de la Generalitat Valenciana. Vamos a escuchar un poco de lo que ha dicho esta mañana en el hemiciclo de las Cortes Valencianas, Carlos Mazón, y a ver lo que haya pasado. Voy a comenzar, si me lo permiten, con aquello que más nos surge a todos. La salud y la sanidad. Si hay una política pública que repercute de manera determinante en la vida de las familias, esa es la sanitaria. Y más en una comunidad donde uno de los pilares fundamentales de su autogobierno y su autonomía es su sistema sanitario. Un sistema público, gratuito y universal que necesita urgentemente ser eficaz y eficiente. En ese sentido, nuestro Gobierno lo tendrá muy claro. Más sanidad pública y una mejor gestión que sea capaz de adaptar la atención sanitaria a las necesidades de las personas. Es por ello que, si me otorgan su confianza, una de las primeras medidas de este Gobierno irán encaminadas a solucionar los tres principales problemas que, a mi juicio, tiene nuestro sistema sanitario. Uno, reducir la lista de espera. Dos, eliminar el colapso de la atención primaria que afecta a todo el sistema. Tres, dignificar la figura del profesional sanitario. Carlos Mazón, ya es desde hoy presidente de la Generalitat Valenciana, aunque el lunes toma posesión oficialmente del cargo. Bueno, ¿qué os ha parecido esta transición? Bien, a mí me ha parecido bien. Cuando tienes a tu alcance unas medidas concretas, si no puedes, es lo que dice el refrán, si no puedes con tu enemigo, ya sabes, ¿no? Tienes que arrimarte a él para llevártelo a tu terreno. Y más o menos es lo que ha hecho Carlos Mazón y el PP en este... Con Vox, dices. Sí, sí, con Vox. Entonces, vamos, me parece a mí que a pesar de todo lo que se ha comentado, se ha dicho, se ha manipulado, de que fueron muy rápidos, que se lanzaron... Fue hábil. Fue muy hábil. Muy hábil. Yo creo que ha sido hábil. ¿Qué os parece? Sí, ilusionante. Carlos Mazón, presidente de la Diputación, empieza un nuevo ciclo en la comunidad valenciana. Diego. Hombre, empieza un nuevo ciclo. Es curioso, cuando tiramos de historia, que fue el 28 de mayo de 1995, cuando Eduardo Zaplana fue a la elección del año 1995. La misma fecha, el 28 de mayo, el mismo día, que el 28 de mayo de 2023, que no teníamos en cuenta el tema histórico. Y después, evidentemente, el PP gobernó la derecha, 20 años, el ciclo del Partido Socialista ha sido 8 años, y vuelve otra vez la derecha, justamente con el mismo tema del 1925, con la unión de un partido que era la Unión Valenciana. Ahora mismo el otro partido, evidentemente, también de... ¿Con el Elizondo? Que está. Y ahora mismo el mismo partido de derecha. Siempre ilusionante, evidentemente, porque los ciclos... Evidentemente, el cambio normal en los ciclos es bueno, evidentemente, porque, evidentemente, la política se renueva, ¿no? Y entonces hay nuevas medidas, nuevas ideas, por lo tanto, Carlos trae nuevas ideas, ¿correcto? Otra cosa, como dice Cecilio, si las podría poner en marcha o no, porque... Bueno, vamos a confiar, vamos a darle un margen de confianza. Es verdad que la renovación, yo coincido contigo, Diego, siempre es ilusionante, porque perpetuarse en el cargo nunca es bueno. Nunca es bueno. No, y aparte, la ciudadanía final penaliza el que esté en el cargo tanto tiempo, a nivel de voto electoral. Muchas veces lo han dicho los políticos, pero nadie lo cumple, que habría que poner por ley ocho años de mandato. El único que lo hizo fue a Aznar, que se fue con ocho años. A Aznar, sí, sí. Pero lo demás, el sillón se ve que se está muy a gustito. Dice, bueno, sí, lo dije. Algunos lo dicen, pero luego sí lo dije, lo que pasa que me han pedido mis compañeros que siga. ¿Verdad? Sí, sí. Bueno, en fin, habré que preguntar a qué compañero ha sido, ¿verdad? Pero de todas maneras, es curioso la relación de amor-odio de estrategia que ha tenido siempre el PP con Vox. Por estrategia política. Es decir, todos sabemos que hoy día tienes que pactar. Son dos partidos diferentes y todo el mundo que se presenta a unas elecciones quiere gobernar en solitario. Eso lo tenemos claro, ¿no? Sí. Oiga, no quiero competencia, quiero ser el único, entre otras cosas, por esto. Bueno, por tomar decisiones sin tener que depender de nadie. Hay que dar de comer a mucha gente. Y si no está gobernando, no puede disponer de muchos recursos. Eso es lo que va a empezar. Y luego ya hablamos de la gestión. Y la gestión, evidentemente, puede dar competencias a la gente que más o menos te ha sido fiel, no competente, sino fiel, que suele ocurrir en las organizaciones políticas. Qué mal pensado eres. Sí. Yo creo que la edad te hace ser un poquito mal pensado. Bueno, vamos a querer pensar que hay personas competentes. Yo no he dicho que no lo haya. Yo no he dicho que no. Yo digo que la estrategia es esa. Otra cosa es luego que si coincide una persona fiel y competente, estupendo. Oye, divino. Pero eso para todo, para la política, para la empresa también. Si yo tuviese una empresa y tengo que colocar a gente de confianza al frente de determinados cargos, siempre quiero una persona fiel, competente. Y con los hijos, con los hijos que pasan igual, que no te lleven la contraria. Si no te digas, si papá... No está reñido la capacitación con la lealtad. Claro. Exactamente. Porque personas hay. No estas solas hay. Pero que esté preparada. Sí sepa que si no está preparada. Y nos pasa como el director de correo, pues, bueno, 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 Eso es un poco más flagrante. Pero, ahora te digo que esta relación, sabiendo que tiene que pactar con Vox, pues ha sido diciendo, sí, pero no, oiga, pero no crean ustedes, es que yo no tengo más remedio, pero yo no quiero. Ha sido hábil Carlos Mazón, ¿no? Con esa rápida... Ha sido decidido. Vamos a ver, la estrategia que había en... Y tampoco ha hipotecado mucho las políticas de la comunidad valenciana con Vox. Quiero decir, porque al final, educación, sanidad, hacienda, se las lleva el PP. Sí, sí, eso está claro. A mí me parece muy bien que le haya otorgado a Vox, por ejemplo, el tema lingüístico. Porque a mí me parece que en eso Vox sí que es muy defensora. Además, fíjate, Vox, y hay una editorial que se llama Vox y hay un diccionario que se llama Vox, precisamente, ¿no? Estaba mucho antes que el partido. Ya, por eso te digo, o sea que... La palabra voz en latín se dice Vox. Vox. que sea mucho antes. Sea mucho antes. Por eso te digo que me parece muy bien porque es un defensor a ultranza del español. Oye, ¿qué os parece ahora que estamos viendo ahí a Chimo Puig escuchando a Carlos Mazón atentamente? ¿Qué os ha parecido la actitud de Chimo Puig en todo esto? Que no acudió a la reunión inicial que le pidió Carlos Mazón, que se negó en redondo a una investidura, a abstenerse para una investidura. Es decir, ¿es un comportamiento normal o podría haber sido un poco más consensuador? Yo creo que los políticos tienen, digamos que, su propio sello y en ese sentido pues Chimo tenía un maestro y ha seguido los consejos de su maestro, ni más ni menos. Venía desde arriba porque en cuanto a oposición se ha puesto de manifiesto Chimo Puig con su jefe. ¿Con su jefe quién? ¿Pedro Sánchez? Claro. Hombre, ¿qué otro desencuentro? Sí, pero ¿cómo? ¿Cómo? Porque a mí no me vale un desencuentro de cara a la galería y cuando he colgado y ya no nos ven el abrazo Sí, bueno, muy en la misma día no ha viajado. Eso es lo que ha estado haciendo Chimo Puig cuando ha dicho no, yo estoy a favor por ejemplo del trasvase. Yo firmo no sé qué y luego a la hora de la verdad de lo que dije pues si te he visto no me acuerdo. Yo sobre todo me había preocupado con su jefe, su jefe. Su jefe, Me ha salido hasta yo a Lerma. Me ha salido yo a Lerma. Pero bueno, realmente sé que Chimo obviamente no ha encajado realmente la derrota porque él está en su en su en su en pronta el que lo ha hecho bien en la Comunidad Valenciana por lo tanto no ha encajado muy bien esa derrota. Podría no sé no sé si la palabra elegante es la correcta pero podría haber consensuado un poco más mejor la transición con Carlos Mazón o es un comportamiento esperado el decir no, no, no busque a su usted la vida y no me pida a mí por si no quiere que pacte con Vox la abstención y dejar que que vote que que gobierne el partido más votado. Yo te puedo decir que aparte de esos elementos que tú dices cara al exterior no ha tenido un comportamiento elegante es decir no se ha no lo ha no lo ha no lo ha no lo ha lo ha respetado a lo bien es decir no hemos tenido quejar porque han dicho no porque esto es apatar con Vox resulta que van a no se ha obtenido yo creo que esta es la línea de de Chimo pues es un hombre que no ha sido conflictivo a la hora de establecer relaciones ahora otra cosa es la relación que haya tenido a la hora del cambio uno dijo yo tengo prisa y el otro dijo oiga los plazos están establecidos bueno no sé yo qué decir total lo único que podía retrasar ha sido unos días que es lo que ha pasado con lo cual la verdad es que no tengo yo datos de que haya sido insidioso con este tipo de cosas de tiempo porque tenía poca opción que más le daba una semana antes que una semana después estamos en la investidura de Carlos Mazón que estamos viendo ahí como esta mañana ha desplegado su discurso en las Cortes Valencianas donde va a tener que hablar periódicamente a partir de ahora y dirigir el gobierno de la Generalitat Valenciana recordamos que el lunes es la sesión de investidura pero la trepidante carrera que ha tenido Carlos Mazón durante estos años le ha hecho no parar y estar permanentemente ahora justamente que estamos a las puertas de las elecciones nacionales del próximo 23 de julio justamente este miércoles estuvo Alberto Núñez Feijó en Alicante en un mitin en Helada Mazón le pidió algunos compromisos y esto es lo que dijo Feijó y el objetivo no es quitarle el agua a nadie sino aprovechar el agua no es dejar una zona seca sino repartir el agua y los excedentes de agua que tenemos en España mi objetivo será que la comunidad valenciana no tenga una financiación por debajo de la media de España que es lo que tiene en este momento mi objetivo será en materia de infraestructuras que el corredor del Mediterráneo sea una realidad para hacer competitivo las mercancías del sur y de Levante Los asuntos no son nuevos llevan enquistados desde hace muchísimo tiempo financiación a la comunidad valenciana pero especialmente a la provincia de Alicante que llevamos unos cuantos años a la cola de la financiación del gobierno de España agua dijo Alberto Núñez que el agua no es propiedad de ninguna comunidad autónoma eso lo aplaudimos aquí en Alicante ya lo veremos y corredor mediterráneo ¿qué os parecen las promesas de Feijón? Pues bien si prometer es fácil otra cosa es la capacidad que tenga de hacerlo vamos a ver el agua no es de nadie y el agua es de las comunidades autónomas porque todas las comunidades autónomas por donde pasa el agua pues quieren satisfacer las necesidades de su regante y ya eso ya ha ocurrido en la época que gobernaba el PP Cospedal dijo no voy a dar más agua de la que está establecida ya y no dio más agua y eran todos del Partido Popular es verdad es verdad que ahora llueve bastante menos en las cuencas por lo tanto repartir repartir menos agua va a ser más complicado no sé qué milagro es porque no he escuchado ninguna concreción acerca de qué va a hacer para que tengamos más agua esto volvemos a lo que estábamos diciendo antes de las expectativas que ahora Carlos le espera una difícil etapa porque yo conozco a gente por hacer un chascarrillo que dice no no yo ya es que le he dicho a Carlos que el lunes mismo que esté aprobando ya la bajada del impuesto de sucesiones es que el lunes ya tiene que volver el ciclo a Alicante y no sé cuándo y tal ahora vamos a estar todos pidiendo pero no para el mismo lunes o sea el lunes a las 11 de la mañana queremos que esté todo hecho y entonces estas expectativas como tenemos por ejemplo en la provincia de Alicante del corredor mediterráneo el agua la financiación y eso pues bueno son unas expectativas que todos nos gustaría que el mismo lunes estuvieran ya mejorándose pero vamos a tener un poquito de calma porque como decía Cecilio esto no es tan fácil arreglarlo de un día para otro sí que hay algunas cosas que se pueden hacer o sea tú puedes bajar un impuesto puedes tal pero otras tendremos que tener paciencia porque no será tan fácil textualmente Feijo ha dicho mi primera prioridad de extraer agua donde no hay sí de dónde la vas a caer falta saber a no ser que subterráneamente tengamos ahí un paraíso un paraíso bueno el reparto de los recursos se puede hacer mejor bueno eso también es verdad ¿no? y yo te digo que poderosos caballeros son dinero y si de verdad Carlos consigue que le otorguen pero ya esos mil setecientos y pico millones de euros que se le debe a la comunidad pues con eso podría hacer algo también hombre la financiación autonómica es un asunto muy complicado de arreglar porque es complicado ya Feijo pero si hablo Feijo ya ha dicho que va va a revisar las cuentas del estado si si gana el señor Arnar ya ha dicho oiga hay que apretarse el cinturón ya lo ha avisado bueno quiere decir que no va a ser una época de expansión claro pero eso es claro todo porque hay que reducir deuda se ha acumulado mucha pero no podemos pedir calor y frío simultáneamente a la vez si restringe restringe una cosa es una cosa y otra es otra bueno y si expande se expande si expande va a tener más déficit y si restringe no va a tener ayunas o sea estos son los números ya da igual que el gobierno pero fíjate Cecilio habría que hacerle caso de verdad a los analistas económicos porque estos están diciendo todo lo contrario la mayoría a lo que dice el gobierno el gobierno nos dice que estamos mucho mejor que estamos mucho tal y estos analistas nos dicen que no que todavía estamos a la cola del tema entonces ¿con qué te quedas? bueno sobre todo que hay deudar al propio ciudadano esas cosas te dicen bueno eso se lo preguntó Rosalía Chimopuch el día que estuvimos aquí que tuvimos la entrevista con el presidente le dijo bien ha hecho muchas cosas pero nos ha dejado una deuda que vamos a pagar a los tataranietos pero tiene sus consecuencias cuando dice yo quiero más dinero dice no mire usted no nos podemos un día de duermas no no si eso está claro la comunidad económica europea ya lo ha dicho que a partir de ahora ni un euro más ni un euro más optimizar los recursos ver dónde se gasta y dónde no se gasta optimizar los recursos no significa que tú te van a dar 1.700 millones no pero a lo mejor en vez de gastarlo en esto se gasta en esto otro que a veces es un poco eso yo valoro positivamente que el señor Fijo venga tanto a Alicante y a la comunidad valenciana porque últimamente está viniendo mucho lo que pasa que todas las promesas que haga Alberto Fijo el tema de agua está claro que es una cuestión de estado y Teresa Rivero no ha maltratado a la provincia de Alicante que se pueda hacer un reparto de agua pero a nivel global de España se puede hacer mejor la hidroelgo nacional pues sí pero eso necesita una infraestructura que evidentemente no es para ahora es un tema para muchísimos años nos tardó el tajo segura de 50 años por imaginaros ese tema pero realmente hay un tema importante el señor Fijo se deben a los resultados de unas elecciones generales en el cual si quiere arreglar una financiación de las comunidades autónomas que evidentemente es lo que pedimos un mejor reparto que seamos esa declive que tenemos en la comunidad valenciana hay una mejor financiación de la comunidad valenciana y de todas las comunidades pero para eso el señor Fijo tiene que tener un poder en esas elecciones porque si al final tendrá que pactar con catalanes y vasco estamos en la misma no arreglaremos las financiaciones y etc bueno no van por ahí al menos los sondeos que de momento bueno pero realmente al final se debe un resultado ya sé que es un ejemplo a veces bastante populista pero es verdad que si los recursos son de todos y el agua es de todos muchas veces hemos dicho aquí en Alicante aquello de la playa oiga la playa de quienes de los alicantinos o si vienen de Albacete o de Ciudad Real se pueden bañar también es decir pues al final habrá que extender la idea de que los recursos pues es política nacional y habrá que repartirlo de manera nacional no con patrias chicas porque si no al final nos quedaremos ¿qué ha dicho Mazón? ¿qué le dijo a Núñez Feijóo en el ADA en ese mitin que han podido ver en las imágenes? pues esto además de conocer de venir de visitar de sentirse uno más ha hecho lo más importante que ha sido comprometerse en firme con el momento que es no solo de España sino el momento de la provincia de Alicante como ha dicho Macarena Montesinos ha venido y se ha comprometido con el agua con la financiación con el corredor mediterráneo con las infraestructuras con los presupuestos generales del Estado viene se compromete el que está sentado en la primera fila con la provincia de Alicante que será el gobierno serio que necesita la provincia de Alicante y la comunidad valenciana lo ha comprometido el público claro lo ha comprometido el público vamos a ver qué pasa después lo tenemos por lo pronto ahí lo tenemos él le ha dicho oye fíjate lo que tienes aquí y y tú has dicho esto y yo te lo estoy recordando a ver cómo actúa y lo estamos metiendo en las hemerotecas y en todos los informativos y en los programas de más audiencia de Alicante entre los que se cuenta también este por cierto que es verdad lo que dice Diego que después Núñez Feijó se debe a la cantidad de poder que pueda tener cuando ejerce el gobierno y para eso nos preguntamos salió en el debate del lunes entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijó quién debe gobernar el país el partido más votado o volvemos a los pactos validamos los pactos o el partido más votado hemos salido a la calle a preguntar y esto es lo que nos han dicho seguramente el partido más votado debería ser el que manda es increíble que tengan que acordarse para encontrar una solución a las cosas de verdad que es impensable pero en Italia es igual está bien que hagan pactos me parece correcto porque al final es tener en cuenta al voto de los demás hay que saber negociar nada más pero es que el partido mayoritario aquí en España es minoritario yo para mí el más votado porque los pactos no me gustan porque si tú votas a una persona luego se ponen a pactar con otros que no te gustan a ti creo que haya pactos que es bueno porque así hay más variedad más eso es lo malo que tiene porque unos que han votado menos tienen eso que tienen que ser a cambio de algo bueno ¿qué decís? pues yo me parece que es vamos a ver para empezar es no conocer el sistema político español es decir aquí no no depende del partido más votado sino del conjunto de votos que tú concites este es el sistema pero si eso lo entendemos Cecilio si las normas las conocemos pero ya has visto que en la calle tampoco está muy claro hay quien piensa una cosa y quien piensa otra y dice oiga si yo he votado un partido que ha ganado ¿por qué luego tres diputados del rincón más recóndito de España tienen que condicionar las políticas del gobierno de España? segundo pero eso pasa a todos los niveles tú no puedes pedir que vote al partido más votado ahora y enfrente el mismo día no respetar la norma no tiene que ser retroactiva se pone desde hoy de ahora para adelante vamos a ver yo lo que veo es mientras me interesa a mí no no lo habría que poner para siempre habría que ponerlo o se pone para siempre o no se pone si cambiamos las reglas de juego ya se cambian ya está para siempre evidentemente es una democracia desde el día que se acuerden para adelante para todos claro el más hábil para pactar apartar que bien se lo entiende que es el más capacitado pacta pero que realmente si queremos cambiar las reglas de juego cambiamos el tema electoral y decimos vamos a una segunda vuelta nos iría mejor en Alicante nos iría mejor si gobernase el partido más votado sea quien sea el partido más votado nos iría mejor es que no depende de eso porque luego a la hora de gobernar si estás en minoría hay muchísimas cosas que la junta de gobierno las saca hay muchísimas cosas es que el problema es que tú tengas pactos para que te elijan jefe luego ese pacto te tiene que ayudar para tomar decisiones el día a día la junta de gobierno la saca Cecilio ahí hay una cosa que es que los pactos tienen un peaje muy alto porque yo te digo una cosa cuántas leyes no hubiera aprobado el PSOE si no hubiera sido porque tenía el compromiso con Podemos con Vasco y Catalanes y leyes que estoy segura que muchos socialistas estarán diciendo es que esto no lo tenemos que haber aprobado de ninguna de las maneras entonces lo de los pactos está muy bien pero claro luego tienen unos altísimos peajes no solo para el partido que está gobernando sino para los mismos ciudadanos que pues bueno tenemos que aceptar una serie de leyes como tiene que ser en democracia pero que ni los mismos que están gobernando les hubiera gustado aprobarla entonces si tú eres un partido en minoría y tú propones una ley y somos mayoría el resto y te lo echamos cada vez que propongan te lo echamos a tierra pues no podemos ganar bueno es que si eres en minoría es en minoría no te han votado es que a lo mejor es que esa ley no va a cambiar la realidad de este país mayoritaria que es el partido más votado que no te da lo suficiente bueno pues ahí lo que tiene que tener es una capacidad es lo que me pongo como ejemplo el ayuntamiento de Alicante capacidad de negociación y consenso para sacar las cosas adelante si no tienes mayoría pues ahí tienes por lo tanto hay una cosa también que a mí me parece muy bien que con el tiempo se adquiere naturalmente pues esa experiencia necesaria para poder gobernar y tal han tenido cuatro años me estoy refiriendo a Vox ¿no? para aprender para ¿no? y yo ahora me pregunto ¿se habrá aprendido lo suficiente o todavía le queda camino por recorrer? esa es la pregunta que la mayoría de los españoles nos estamos haciendo sabéis que en otros países hay doble vuelta ¿es así o no? ¿sabéis que en otros países hay doble vuelta? claro eso es lo que habría que tratar porque eso es lo que he comentado yo cambiamos la regla de juego y vamos a una vuelta porque al final dice que es que yo no quiero que gobierne Abascal ni quiero que gobierne Otegi ni quiero que gobierne no sobre todo que esté el gobierno como cogido porque no tengo más remedio que para hacer mi uso político claro y es verdad que no tenemos un sistema con sus límites que entonces tienes tanto para hacerse y luego para gobernar es probablemente es uno de los problemas por los que Alicante ha estado a la cola de la financiación posiblemente porque no teníamos peso porque no teníamos como dice Rosalía agarrados donde agarrarnos posiblemente sí haya sido así eso está porque mira otras comunidades a lo mejor más chiquitas que nosotros y si han podido sacar provecho por estar o sea por no tener digamos que las manos cogidas sino que han tenido la suerte de tenerlas más sueltas y poderse agarrar y poderse agarrar donde donde Teruel también existe bueno y ahora fíjate dos diputados tenían cogido a Boreto ahora fíjate lo que hay con Teruel existe con el tema de que Pepe no lo quiere por tal bueno pues ahí habría que tratar también de llegar a un acuerdo pues eso oye hasta aquí han hecho esto pero porque estaban gobernando con esto ahora cambian porque quieren estar gobernando con nosotros queremos que gobiernen con nosotros tendrá que cambiar eso del partido bisagra es muy peligroso porque el partido bisagra el partido bisagra vive estupendamente o sea que realmente ser partido bisagra bueno yo aquí me voy bandeando como me conviene por ejemplo que está con caminando juntos Macarena Olona ha dicho aquí en otros medios de comunicación que ni azul ni rojo que al más postor al mejor postor es que decir eso ya tiene tela o sea que me estoy vendiendo al que me dé más cosas al que mejor me pague que ya da igual el programa da igual todo no sé me parece una actitud para mí no es serio una actitud un poco democrática yo voy a diferir porque veis que no entiendo porque habéis dicho que Alicante no ha tenido peso no ha tenido no el peso a lo mejor pero lo ha tenido Diego en el gobierno no el peso el peso que queríamos que debía de tener o debía de tener a los representantes que hemos tenido aquí si es un problema de peso alguien habrá que echar ese problema de peso será el representante de aquí desde aquí han votado pues al final no ha vendido no ha vendido la protección ex diputados tenemos evidentemente o hemos tenido durante toda durante toda la democracia hemos tenido unos alcaldes que eran el peso de la capitalidad de Alicante entonces digo si no hemos tenido peso a lo mejor ha sido por un tema interno que no he podido defender a nivel de Estado el peso hombre si los diputados de Alicante se hubiesen plantado con una postura común frente a sus partidos sea quien sea probablemente otro gallo cantaría les habrían expulsado el peso sí que hemos tenido peso bueno pero lo habrían expulsado y eso ya para los siguientes que llegaran estaba claro que algo había que hacer con esa política de no estar de acuerdo en temas fundamentales para la provincia pues bueno si hay que empezar de esa manera pero yo tengo claro que vamos o dos monotos cristianos vamos todos a apoyar algo yo creo que desde hace tiempo la unión empresaria empresario está subitando esos cuatro puntos agua y eso ha calado en la ciudad ha calado y realmente gracias a ello nos recogen recogen evidentemente los políticos esta visión y lo que hay que decirle a los políticos de todos los partidos es oiga enfrente sea su partido se hace falta para defender los derechos de los alicantinos sea usted del PP del PSOE o sea del partido que sea eso es complicado pues hay que empezar Cecilio será complicado y el primero a lo mejor lo echan del partido y el segundo menos y ya al final se hará porque lo que no puede ser es que como es complicado pues no empezamos nunca Mazón lo has destacado tú Mazón ha puesto en un compromiso a Feijón claro ahí es donde iba a intervenir yo ahora claro o sea todo depende de cómo se haya tratado de enfocarlo para comprometer a que posiblemente sea presidente de España con una competencia y más concretamente con una provincia como es la de Alicante entonces claro habrá que ver efectivamente el peso específico que puede tener un político gobernante pues en unas instituciones a partir de que si Feijóo finalmente es presidente del gobierno de España ya veremos con qué tono Mazón le sigue recordando si no cumple con esto vamos a hacer a Carlos Mazón periodista para que le recuerde le insista y que sea que le demos los últimos datos y demás de la bonafía pues es verdad que tenemos una asignatura pendiente con la democracia yo coincido con lo que dice Diego que tenemos que decirle a nuestros representantes políticos lo que dice también Rosalía que se representará la provincia de Alicante por encima de las siglas de su partido deberían 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 la diputación provincial de Alicante también se va a constituir ya se ha dilucidado ese recuento de votos en Alcalalí que es una población donde todavía estaba pendiente de recontar los votos al final compromiso ha sacado mayoría absoluta por lo tanto una vez configurados todos los ayuntamientos pensamos que este sábado ya se va a configurar el gobierno municipal de Alcalalí por lo tanto la diputación provincial se va a poder configurar Carlos Mazón se despidió ha dimitido como presidente provincial ha agradecido a sus diputados el trabajo hecho y ya le ha puesto la alfombra roja a Toni Pérez un valenciano que tuvo la suerte de nacer en Alicante ahí es nada y que está dispuesto a seguir defendiéndoos todo todo y a todos he dicho y le he dado las gracias a mis compañeros empezamos siendo 14 y hemos acabado siendo 16 porque hemos abierto los brazos y seguimos abriendo los brazos las puertas y las ventanas del Partido Popular a todos ellos les quiero dar las gracias por una legislatura extraordinaria y quiero dar la bienvenida que ya lo conocéis y quiero pediros el mismo apoyo pero será más porque yo me sumaré a ese apoyo al que va a ser el mejor presidente de la diputación provincial de la historia Toni Pérez Toni Pérez será presidente de la diputación provincial de Alicante pensamos que después del 23 de julio pero antes de que llegue agosto por lo tanto para que quede configurada la diputación provincial ya de cara al próximo ejercicio no se vayan vamos a volver enseguida antes de nada con estos calores tan fuertes que tenemos me siento la obligación de recomendarles todavía con mucho más ímpetu que si todavía no han instalado el aislamiento térmico en su casa no sé a qué están esperando porque van a ahorrar hasta un 50% en la factura de luz no tendrán que poner tanto tiempo el aire acondicionado lo más importante es que se conserva ese frescor en la casa sin necesidad de tener tanto tiempo puesto los aparatos impimur es el aislamiento térmico que merece su hogar y también acústico para cuando hay mucho ruido en el exterior si quieren más información ya saben impimur.com no se vayan volvemos impimur especialistas en aislamiento térmico aislamiento acústico e impermeabilización la mejor manera de ahorrar para siempre y tener tranquilidad dentro de casa pase lo que pase fuera impimur empresa líder del sector en los últimos productos tecnológicos de Europa en aislamiento térmico aislamiento acústico e impermeabilización visítanos en impimur.com dicen que el agua es necesaria para sobrevivir pero eso es quedarse corto porque somos muy de saltar de cantar en la ducha y muy de bebernos esta botella que está muy llena de vida de muchas vidas el agua no nos hace falta solo para sobrevivir nos hace falta para vivir muy fuerte bezoya bezoya agua de mineralización agua de mineralización muy débil agua para vivir muy fuerte ¿te gusta comer bien? ¿quieres conocer lugares especiales en la provincia de Alicante? ven con nosotros a conocer los secretos de la gastronomía alicantina con terrena con terreta gourmet donde estamos en la plaza más emblemática de Alicante la plaza de los luceros estamos en la isla de Tabarca estamos en Bonalba y estamos en Almanza este viernes a las 9 y cuarto de la noche con Fernando Sepulcre de la actualidad hablando de política de la actualidad de Alicante de la provincia de la comunidad valenciana y ahora de lo más cercano yo no sé si vosotros habéis venido andando hasta los estudios de 12TV habéis venido en coche habéis dado muchas vueltas o no pero es verdad que la ciudad está a patas arriba estamos en obras esto es sinónimo en la inmensa mayoría de los casos de progreso de que la ciudad está avanzando y de que vamos adaptando la ciudad a los nuevos tiempos pero la gente en la calle también tiene debate sobre esto es que hay otro momento y otra fecha para hacer la obra no cuando vienen los turistas a dejarse dinero y no pueden pasar yo he visto desarrollarse las obras ahí en Marvá y si la es la misma empresa lo están haciendo muy bien a veces no hay más remedio es que no podemos decir es verano aquí la verdad es que la ciudad yo soy conserje ahí y recibimos turismo todo el año da igual la hora que en invierno si es que va a ser el mismo tiempo los turistas son los mismos para mí uno no corro porque trabajo aquí de conserje y no paran de de decirme que entra mucho polvo y todo un terrestre a ver pues te tiras aquí media hora donde antes lo hacían en cinco minutos pues fatal yo estoy alucinada porque tarda un recorrido de tres kilómetros como 40 minutos muy difícil el tráfico todo muy complicado bueno un poquito complicado pero bien paciencia y tranquilidad que se llegue al sitio ¿Qué os lleváis con las obras? Pues mira yo de mi casa aquí me he tenido que poner las botas de Dora la exploradora porque esto es una chincana saltando cosas tarro, zanja y tal está claro que las obras se hagan cuando se hagan nunca vienen bien o sea primero porque si es verano los turistas que si es septiembre que en los colegios de los niños que empiezan los autobuses si es no sé cuánto tal como lo va a hacer en Navidad como lo va a hacer en Semana Santa está claro que las obras pues son una lata una lata para todos los ciudadanos las razones que han dado desde el ayuntamiento para hacerla ahora y no hacerla en septiembre por el tema de los colegios y de lo tal no sé qué pues la dicen que son los mejores meses que es la mejor solución porque según el tráfico Manuel Villara dice que son los mejores meses que claro que no hay hora punta y entonces más fácil que el tráfico no es que tan mal y que los turistas van andando los turistas no van en coche por la ciudad exacto bueno pero en cualquier caso es una alegría que vayan a mejorarse obras como el tema de la infraestructura de agua para que ya que estamos ya que estamos hablando de agua que no se pierda ni una gota porque eran colectores de hace 60 años pues que se aproveche hasta la última gota que sean obras que se queden para siempre para la ciudad imprescindible innecesaria pero el momento nunca va a ser el buen momento nunca molestan las obras las obras son necesarias pero nunca son oportunas exactamente y entonces bueno pues como ya sabemos eso pues ahora está bien está bien en las casas cuando tienes que reformar la cocina o el baño tienes una semana o dos semanas imposibles aquí parece que fíjate una de las personas que ha estado hablando ha dicho van rápidos van rápidos me da la sensación de que el ayuntamiento ha tenido que hablar con la empresa para decirles no me mareéis cumplir con los plazos ir a destajo que entonces porque si no esto no se nos echa se ve mucho movimiento rápido todos estamos de acuerdo en que las obras son necesarias pero también hay que establecerles en un tiempo no creo que la época estival para una ciudad turística sea el momento más idóneo ni para los trabajadores tampoco que tienen que trabajar a estas altas temperaturas eso también es correcto eso son no creo que sea la mejor misión sí que es verdad que los colectivos evidentemente que se digan a turismo se están viendo afectados por estas obras porque estamos le han pedido al alcalde una reunión estamos en una ciudad turística y estamos en la temporada alta de una ciudad turística y estamos dando una imagen evidentemente exterior el otro día leíamos un titular que no se llegó hasta donde bastante está bastante afectando a la el otro día leíamos un titular que no se hasta donde ya tiene de cierto o de tremendista que es que algunos hosteleros están despidiendo gente porque no pueden salir adelante con las obras yo tengo conocimiento que está afectando claramente a los ingresos de muchos hosteleros o de actividades por ejemplo náuticas del puerto correcto algunos de ellos ya están empezando a reducir cierto personal porque pensaba hacer una temporada más o menos equilibrada con la regla anterior y en julio le están fallando bastante los números por lo tanto mantener una plantilla si no alcanza el objetivo del año anterior es perder dinero por lo tanto sí que es verdad que entendemos que es una mejora para la ciudad una mejora necesaria pero también podríamos haber establecido en el tiempo y no afectando la temporada alta en Benidorm no vemos este tema correcto y en otras ciudades hay ciudades donde está por ordenanza municipal prohibido hacer obras en verano en verano sí pero es que nosotros somos la capital pero también somos una ciudad turística que ahora mismo está creciendo mucho más que otras capitales que ya eran meramente turísticas por lo tanto yo no entiendo el tema de que yo esté por Canalejas por donde esté por Gadea por el tema todo levantado levantado soto levantado todo con un caos el propio caos para llegar aquí a Alicante entonces yo realmente y se junta evidentemente con lo que estamos trabajando Julio aquí en Alicante y con todos los turistas que vienen aquí yo es que llego ya de embotellamiento en la circulación de Alicante señores tremendo la AP7 la circulación de Alicante ya es terrible yo con eso he dicho la cantidad de gente que vive en playa San Juan entonces ya llego ya llego por la AP7 ya llego por la AP7 ya en cola y ya dentro de Alicante ya en cola por lo tanto en un tema que llegábamos de San Vicente en 20 minutos tardamos ahora tres cuartos horas pues bueno pero que realmente el problema cuando pase todo esto no sé si luego se nos olvidará o no se nos olvidará y porque cuando termine todo al mismo tiempo vamos a decir de pronto que alegría bueno el 1 de septiembre aviso el 1 de septiembre empiezan las obras en Aguilera en Aguilera en Aguilera tienes toda la razón pero yo me explico es que no se sabe nunca cuando es la fecha idónea para iniciar unas obras como estas que van a durar el invierno llueve o hace frío recuerda que con la constitución la venida de la constitución se armó el pitor este padre porque todo el mundo contestando de que no se podía pasar por ahí pero hay una prioridad en el cual en un ciclo económico si estamos en temporada alta no es idóneo y si estamos en temporada de temperaturas altas tampoco es idóneo para mis trabajadores una compañera una compañera preguntó es que la fecha cuando cuando es verdad que está afectando porque nos han hecho llegar los hosteleros en las cafeterías y los pubs y los restaurantes su malestar y han pedido una reunión con el alcalde le preguntó una compañera a la portavoz del Partido Popular Maricarmen de España si contemplaban algunas indemnizaciones a los comercios que se viesen afectados dijo que de momento habría que contrastarlo con datos pero dijo una cosa que yo creo que también tiene razón que después va a ser mayor el beneficio que el perjuicio de estos dos meses podría ser podría ser eso nunca se sabe nosotros en temas de empresa vemos que lo que se ha perdido no se recupera finalmente cuando cerramos en pandemia tres meses nosotros cuando cerramos en pandemia tres meses ya nos ha recuperado en un caso ya excepcional pero hay zonas que se revalorizan por esas obras por la peatonalización porque de repente se te queda un local en un sitio pero insisto de nuevo es que como si tuviéramos una bolita mágica y de adivinanza donde nos dicen pues mira hay que empezar en tal mes y terminar este día y tal de esa manera no vamos a afectar prácticamente a la mayoría del comercio pero como eso no lo tenemos pues entonces hay que ajustarse a lo que dicen los técnicos porque tampoco nosotros decidimos es que deciden por nosotros bueno pues el consejo que ha dicho Rosalía unas buenas botas de montaña con el fresquito también una bota con el fresquito para terminar el programa nos quedan muy poquitos minutos os quería lanzar solamente esa polémica que ha surgido con la universidad Miguel Hernández y la universidad de Alicante medicina la UA hay que ampliar la UMH vaya conflicto dice el rector de la UMH Juan José Ruiz que esto le huele a un conflicto de hace 25 años yo lo he titulado esto como una venganza política 25 años después de lo que pasó hace 25 años que las cosas no se hacen así si estuviera mal o bien es otro tema pero no se arreglan con haciéndolo todo caso mal entre las medidas dicen creación del PSOE creación de la nueva facultad de medicina en la Universidad de Alicante el PP la eliminó y la llevó a Elche vaya yo aquí no la he visto en ninguna parte en Elche es que es obvio que la facultad de medicina está en Alicante en San Juan y al servicio de todos los alicantinos desde entonces esto requiere de un debate amplio pero es verdad que yo estaba allí estabas en la UA cuando Zaplana y Andrés Pedreño yo estaba allí y vamos estaba allí y me enteré de todo lo que y de las ofertas yo estaba en la facultad de sociología y nos ofrecieron tuvimos una reunión en el departamento a ver si aceptamos o no la posibilidad de trasladarnos a Elche porque querían formar una universidad por motivos obvios y entonces dijimos que no porque decían lo que ustedes piden se le va a conceder si se viene lo que ustedes piden bueno por centrarnos en este asunto ¿qué pensáis? ¿qué pensáis? ¿duplicidad de grados en las dos universidades alicantinas o sería mejor ampliar en la UMH? el otro día hablamos sobre la duplicidad que no era buena la duplicidad no hablamos en el programa y ahora mismo nos encontramos con un conflicto de que pide la universidad de Miguel Hernández el tema de la enfermería y no se lo daba en capitana es decir estamos hablando en dos en dos temas en dos conflictos en dos conflictos que no tendemos ahora sí que la universidad de la enfermería que la tiene la universidad bueno que la universidad de Alicante no ha dicho nada sobre la enfermería sobre Miguel Hernández no ha dicho nada no ha dicho nada ha sido el consejo de universidades que le ha dicho que no por lo tanto no sé este conflicto me parece pero se ha reavivado un conflicto que ya estaba que ya estaba apaciguándose es decir ahora de repente otra vez pero que han pero es que falta saber quién lo ha revivado si las brasas están ya pues digamos que a ver el otro día escuchábamos estaba Diego aquí escuchábamos a Juanjo Ruiz denunciar han presentado un contencioso administrativo denunciar irregularidades muy graves en la concesión de este grado pero el inicio del conflicto viene desde una legitimidad de la universidad de Alicante de que pide una facultad que es la de medicina correcto que quiere tener la pago de medicina de repente el conflicto viene por la unidad del Che que no quiere no quiere que la universidad de Alicante recupere recupere lo que tenía de acuerdo a 25 años recupera lo que tenía correcto por lo que ha dicho Cecilio que todos los motivos obvios tenemos de la creación entonces pero llega un momento en que al mismo tiempo que tú estás enfrentándote con la universidad de Alicante por no querer medicina estás pidiendo el colegio de enfermería el colegio de enfermería por otro lado que lo tiene la universidad de Alicante cosa tema de salida diciendo porque enfermeros necesitamos y médicos no necesitamos hombre señor señor rector no es así la cosa cuando está demostrado efectivamente que en la comunidad se necesitan los dos hay enfermería y médicos no hay médicos hay que matizarlo porque es verdad que Juanjo Ruiz decía que cuando nos falta es ahora no dentro de 11 años no sabemos pero es que hay que tener en cuenta que lo que tienen ahora 55-56 años dentro de 10 años están jubilados pero para eso tienen que hacer estudios a futuro quiero decir el sociológico es a futuro porque esto Cecil lo sabe muy bien cuántos se van a jubilar pero también cuántas personas van a nacer o cuántas personas están en proceso de transitar cuánto se alarga la vida porque va de mucho mucha necesidad de cuidado para la persona de la tercera edad lo positivo es que nosotros hemos asimilado que esta provincia de Alicante hemos asimilado que tiene dos universidades y varios campos en Altea en Orihuela en Salvar y Campos y ya hemos asimilado por lo tanto no tendremos que haya una confrontación entre dos universidades porque si no remaríamos a una única a una única universidad yo sé que esto es políticamente incorrecto yo sé que esto es políticamente incorrecto pero es verdad yo cojo el testigo de Diego deberíamos de reflexionar en centralizarlo en una sola universidad o esto es imposible ahora ya ahora ya me parece imposible 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 porque habría de todo ya no solo políticamente sino incluso el ciudadano tomando parte en el mismo tanto en Alicante como en Elche eso estaría clarísimo lo que pasa es que en este tema yo creo que a los ciudadanos nos falta mucha información es evidente que cada uno cada universidad cuenta un poco la parte que le conviene para defender su postura entonces la UMH pues se ha hablado de unos informes que se habían firmado que no sé qué en contra de la creación luego se firmó por parte de otra persona la UAM pues dice que la necesidad de médicos o sea que que al final yo creo que estos trapos debían de lavarse con gente que supiera verdaderamente todo lo que hay detrás porque hemos creado una polémica en la sociedad de que si la universidad tenía que estar Miguel Hernández se creó porque de aquella manera y es una polémica en la que los ciudadanos la mayoría de las veces no tenemos toda la información completa no sabemos el coste el coste de la facultad de medicina si se pueden hacer prácticas si hay suficientes hospitales para hacer las prácticas pero se ha polarizado el debate tú que eres de la UAM o de la UMH claro y ahí yo creo que estamos opinando de cosas que nos falta mucha información hay especialidades como medicina como ingeniería en donde enfermería también en donde se sigue necesitando gente necesitando médicos tenemos un déficit porque las ofertas en el extranjero son superiores a España y se van y entonces pues tenemos necesidad de más médicos segundo si decidimos duplicar en la Universidad de Alicante la de Elche enfermería medicina ingeniería lo que sea la pregunta es ¿tenemos gente preparada para dar clases? claro y aulas que ya están empezando las obras en la Universidad de Alicante como anatomía y como cadáveres claro porque para dar medicina no es lo mismo que para dar derecho tener en cuenta que la gente queremos que nos incineren se necesitan instalaciones específicas es verdad que esto requiere de un debate intenso y específico sobre el asunto os doy las gracias por haber venido Diego Menor Cecilio Niento muchas gracias tú y yo con la chaqueta aquí aguantando el calor y todo tú y yo tú y yo aguantando nosotros somos más frikis somos más frikis muchas gracias oye y espero que sigamos con esta ilusión los cambios son ilusionantes lo decíamos al principio felicidades a Carlos Mazón y a todo su equipo y no podemos más que desearle mucha suerte que se cumplan sus deseos por el bien de toda la comunidad valenciana que lo nuestro así que los nuestros nuestros deseos serán sus deseos o al revés sus deseos serán los nuestros felicidades Carlos Mazón y a todo el gobierno de la Generalitat Valenciana esperemos que nos vaya mejor si es posible durante los próximos cuatro años a ustedes también muchas gracias por su atención y hasta el próximo programa de la Generalitat Valenciana de la Generalitat Valenciana